Bueno, vamos ya a nuestra tertulia, que hoy, como suele ser habitar los viernes, miércoles, que nos acompañen gente abezada en el análisis, como José María Medina, Antonio García Molina, José Manuel Rodríguez y Chidi Casco. Me alegro mucho de veros a todos. Ahora escucharé. A ver, porque tenemos una semana un tanto movida, una semana que ha comenzado con una tonota de las peñas, proponiendo movida y medidas de cara al último partido de Liga, de esta etapa en primera división. La verdad es que no podía ser más triste, ¿no? Cuando algo acaba suele ser un final triste, ¿no? Pero en este caso no es para que el equipo se vaya a una super división, a una super categoría, sino porque se va a segunda y, además, lo ha hecho de una manera agónica y con un final demasiado largo, ¿no? Que yo creo que nadie hubiera esperado estos extertores tan desagradables como estamos viviendo. Y, además de eso, bueno, han ocurrido otra serie de acontecimientos durante la semana que poco a poco iremos analizando y que anteceden o anticipan lo que debe de ser la planificación de que era la próxima temporada y que el premio sea más certera y con más éxito de lo que hemos vivido durante este año anterior, que ha sido toda una auténtica pesadilla. A ver quién comienza. Bueno, Antonio me trae un planning de asuntos que prácticamente llenarían tres programas, ¿no? A ver si nos da tiempo a tocarlos todos un poco. A ver, Antonio. Bueno, pues la verdad que es cierto. Si, desgraciadamente, el tema deportivo no interesa prácticamente nada, porque a las pruebas me remito, a quién le interesa si se entrena, si no se entrena y quién entrena. Porque vamos, ya hablado por la última noticia es que Tony Adam juega también. O sea, está con los que entrenan, con los suplentes. Bueno, eso ya. Quiero decirte que si esa es la audición, imagínate tú en la película. De la charlotada. Bueno, vamos a empezar por alguna parte, tú hablabas del tema del G19, ¿no? Los aficionados, que por supuestísimo tienen todos los respetos, y chapó, porque sin ellos sería imposible. Pero bien es cierto que, como el español, se suele decir, acierta pero tarde. Es decir, lo de la nota, pues sí, llevan todo a su razón, aunque hay cuestiones que, con independencia de que se puedan contradecir, según se pueda leer en el punto uno, después en el punto cuatro, hay una... No podemos olvidar, para esto y para muchas cosas... Estamos hablando de las medidas que han propuesto las peñas de cara al último partido contra el español. Medidas de silencio, medidas de... De cambiar la camiseta, la camiseta negra, que jueguen los filiales, que jueguen granadinos. Vamos a ver, si vamos a ir en contra de los jugadores, ¿qué podemos los granadinos? No juguéramos nosotros, porque de poco más granadinos hay, tres o cuatro, y nosotros. O sea, que nos van a pitar a nosotros. Vamos a ver, el Granada Club de Fútbol pertenece a una ente que se llama Liga de Fútbol Profesional, y eso tiene unos reglamentos que tiene que cumplir. Y entonces, dentro de esos reglamentos, me da la impresión de que alguno que escribe o firma la carta no los conoce, o no sabe que existen. Obligatoriamente, el equipo local, salvo que se comunique lo contrario, con tiempo suficiente, tiene que actuar con su indumentaria de rigor y normal, y la habitual de cada domingo cuando juega de equipo local. Después tiene que haber siete jugadores sí o sí del primer equipo, obligatoriamente. Y los otros seis restantes pueden ser del filial, pueden estar en el banquillo. Y luego, bueno, eso en cuanto al tema más fundamental de la cuestión, que repito, que yo respeto todas las opiniones, no puede ser de otra manera, pero bueno, entiendo que había que haber, entiendo modestamente, que había que haber denunciado estas películas, no ahora en el último partido, no. Había que haberlo hecho en agosto. Cuando algunos lo hicimos, y cuando algunos nos mojamos. Porque ahora Mojares se subiese ahora a caballo ganador, perdónenme que le diga con todo mi respeto, como que no, así nos va. Bueno, la protesta a los jugadores de las peñas, que te parecen en Chile. Pero si es que el gran problema de todo esto, como dice Antonio, lo hemos dicho aquí, es que el equipo, el equipo de esta temporada, ha estado en la UCI desde el segundo partido, es decir, desde el partido de las Palmas prácticamente. Desde julio. Ha estado en la UCI, ha estado con asistencia asistida. Y entonces, los aficionados, que siempre hemos hablado aquí, el papel de los aficionados, tenían que haber protestado mucho antes, mucho antes. Y tenían que haber dirigido al palco y decirle al palco que ya estaba bien, ya estaba bien. Sin embargo, no lo han hecho y lo van a hacer en el último partido. ¿Qué se va a conseguir en el último partido? Ya nada, ya nada prácticamente. Pero es que recordemos la historia del gran problema. Ahora que hemos estado cinco años, en los cinco años hemos estado al borde del precipicio. En esos cinco años eliminamos a un Celta de Vigo, no lo olvidemos, para subir a primera división. A mí me da envidia hoy en día ver al Celta de Vigo dónde está. El Villarreal bajó hace cuatro años en el partido por el Atlético de Madrid, que nos salvó aquel gol de Falcao. ¿Y dónde está el Villarreal? ¿Por qué? Porque han hecho equipo. Porque han tenido una planificación y porque saben a lo que hacen y a lo que juegan. Sin embargo, este Granada ha perdido cinco años, que ha dilapidado, porque hay un concepto totalmente distinto de la forma de entender lo que es el fútbol moderno hoy en día y lo que es un club. Y aquí se viene a hacer negocio exclusivamente y no les importa nada el hacer un proyecto de futuro con un club como el Granada Club de Fútbol. Y ese, me temo, me temo, por lo que estoy viendo y por lo que estoy observando, que va a suceder en el futuro. O aquí se planifica de una forma distinta y se cambian los parámetros, o esta conversación la vamos a tener el año que viene, cuando el Granada no haya subido a primera, y ojalá, y Dios no quiera, que esté jugando también para bajar a segunda B. Porque no hay un concepto, ni se sabe lo que se quiere hacer con este Granada. ¿Y tú no le das salida a esto? Es que tienen que cambiar totalmente la mentalidad. ¿Para mí qué está haciendo el señor Tony Adam? Tony Adam, para mí ha sido un fiasco total, será un gran jugador, nadie lo puede discutir, que fue un gran jugador, no sé si fue en el Arsenal, en el Arsenal. Y en la selección inglesa. Y en la selección inglesa. Pero aquí en Inglaterra, no aquí en España, aquí se ha equivocado, desde que empezó diciendo que había que traer una patada en el culo a los jugadores, se ha equivocado en el planteamiento y se ha equivocado en los seis partidos que ha estado entrenador. ¿Puede ser el que manda? Por eso te digo que vamos a cometer los mismos errores que cometimos en el pasado con el señor Pérez Guardiola, lo vamos a cometer ahora con el señor Tony Adam. Y solamente te crepo de lo que estás comentando, porque ya eso es pasado. Lo que tú estás comentando, Chiqui, perdón, que digas, a la fecha de hoy es pasado. Pero el futuro es que, como dice Pedro, Tony Adam es ahora mismo la mano derecha y por lo que se está guiando el señor Chiqui. Es que no tenga importancia a alguien que no lo tiene. Pero si yo no se la doy. Es que se la da el secret. Es que se la da el propietario. A día de hoy hasta que se vaya. A día de hoy hasta que se vaya. Tú sabes que a día de hoy ya no es lo que era. ¿Y ahora no vamos a decir por qué? Es verdad. No es lo que era, pero hasta ahora ha tenido la responsabilidad máxima. Ha sido el que ha mandado a la Granada durante estos últimos tres o cuatro días. No había nadie, pero bueno, tú mismo has dicho aquí que es lamentable que Lucas Caradera es que ha mandado en el club. Será cosa más penosa que el entrenador, no porque sea Lucas, perdón, es que el entrenador sea el que mande a un equipo de per división. Pero déjame que termine. Vamos a ser serio. El señor Tony Adam es la llave, según el propietario del club, la llave, para abrirle el mercado inglés. Hasta ahora ha sido así. Sí, correcto, correcto, bien. Y a él le interesa más tener un equipo en la Premier, como el señor Gino Pozo, con el wafo, porque a la hora de pasar por caja... Sí, pero para eso... Para eso hay que ir. No, no, no. Y tiene esto como un simple experimento. Eso vale mucha pasta. Un simple experimento. Y ese es el gran problema. Bueno, es verdad que en el club están cambiando cosas, afortunadamente. Y parece que se quiere tomar una senda diferente a la que se emprendió hace algún tiempo. Por ejemplo, el ensayo con Tony Adam como máximo, prácticamente, mandatario, máximo ancelor en Granada. Se puede decir que prácticamente ha tocado a su fin. Y comienza la era de otra persona. Que esperemos que lo haga mejor, ¿no? Que es el caso de Ignacio Cuerva. Hay que desearle... Es que peor no se puede hacer. Toda la suerte del mundo a Ignacio no lo va a tener fácil, porque en Granada él va a actuar en calidad de vicepresidente con un cierto poder ejecutivo. Pero sí que es verdad que parece que se le ha encargado de organizar un poco todo este maremano, todo este galimatías que nos ha conducido de manera lamentable a segunda división. Claro que, entre otras cosas, y no quiero acaparar más dos minutos, no se puede estar actuando a espaldas de un vicepresidente. Mejor o peor, tuerto o derecho, como quieras, pero es vicepresidente. Y lo que no se puede aguantar es que el entrenador o el otro señor Caniguan, que es el chino que está aquí en representación del dueño, bueno, pues se reúnan, se dejen de reunir, que me parece bien, cada cual se puede reunir con quien le plazca. Pero hombre, que te reúnan en el club ya fastidia, ¿verdad? Y que no lo sepa el vicepresidente, pues fastidia más. Y ahí lo dejo, ahora seguimos. A mí, yo tengo un buen estima, Cuerva, y a mí, sin saberlo entre sí exactamente, o imaginando, o viendo el poder que ha tenido este año, a mí me daba lástima pensar en qué papel ha estado pintando esta temporada. Y es más, ni lo necesita, ni creo que le ha hecho ningún bien. Hasta ahora el papel de Ignacio, a mi juicio, lamentablemente. Yo lo tengo en la estima. Por eso sí, yo también. Y crean sus posibilidades. Yo creo que es una persona capaz, ¿no? Quería contestar eso, y Ignacio, todos lo conocemos, y se sabe defender y no necesita defensores bajo ningún concepto, por favor. Pero a él lo llamaron para una función concreta y específica. Y además, en su titulito o en su tarjeta de visita, me imagino que lo dice. Sí, en las acciones institucionales. Y eso lo ha llevado a la perfección. Vamos a ver, que a Ignacio Cuerba lo llaman para que lleve al señor propietario, a Jean Lisanne, lo lleve a la Plaza del Carmen, y lo lleve a la Cámara de Comercio, y lo lleve a la Confederación Granada de Empresarios. Y lo lleve a la Junta de Andalucía. Y lo lleve a temas institucionales. Y eso, vamos, sobrado, sobrado. Queramos o no queramos sobrado. Bueno, se puede aguantar paridas, para no decir otra cosa, que porque en otros momentos, si hiciese o dejase de hacer, por necesidades ineludibles, un tipo de actuaciones, bueno, pues esté machacando a este hombre, que, repito, que no necesita que nadie lo defienda, que se defienda él solo, con su actuación, simplemente. Y ahí, a lo mejor me repito, el alcalde, el alcalde, lo que quieras... ¿Y tú crees que Ignacio va a ser capaz de poner orden en ese pajar? Bueno, vamos, es muy fácil de poner orden en el momento que a ti, o a Ignacio, o a quien sea, le den poder, ¿cómo que no? Si el problema está que... ¿Y tú crees que le van a dar poder? Hombre, le deberían de dar poder por bien del Granada. Porque tú imagínate, como muy bien ha dicho José, qué necesidad, qué pinta este hombre que necesita para sus temas personales y 25 horas todos los días, perder ni media hora en el tema de Granada. Si este hombre necesita que cualquiera que lo conocemos lo sabe, 25 horas diarias. Si, entre otras cosas, porque no puede acumular más cargos. Claro, claro, bueno, bien, pero... Que él no ha ido tan perfección, pero que a él... No me hagas que te diga lo que yo decía hace 40 años, ¿no? No digo que por eso necesita mucha hora al día. Y hasta por eso te digo que no le reporta nada. A él lo llamaron, no fue a pedir como a otros que sí intentan ir y volver y todas esas cosas, ¿no? Con reuniones ahí poco menos que pseudo-clandestinas. Y no en cafeterías, precisamente. No en cafeterías, precisamente. Ni en los alrededores de la ciudad deportiva, no, tampoco. En el club. Entonces, eso, pues fastidia. Entonces, quiero decirte que si tú a Ignacio Cuervo, por ejemplo, le das el poder ejecutivo que necesita, habiendo un director general y habiendo una estructura que te obliga a la Liga de Fútbol Profesional, que he comentado antes, que el 60% del presupuesto tiene que ir sí o sí a pagar jugadores. Y el otro 40% restante es para hacer una infraestructura. Es para hacer una infraestructura. Cosa que durante los cinco años anteriores, en primera división, ¿dónde está ese 40% de infraestructura? No sé quién me decía con mucha gracia, sarcásticamente, que a lo mejor ese 40% estaba en otros sitios, en otros mares, en otros barcos. Yo creo que el club cambiaría mucho y vía positivo si en el tema deportivo, Manolo Salvador tiene muchísimo peso. Y en el tema institucional, de verdad, se le da a Ignacio Cuervo ese poder como vicepresidente, de manera que ponga orden, como tú decías. Ejecutivo, 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 sí, 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 sería un paso adelante y que si está preparado, no. Si yo le critico algo es que lo veo tan preparado que me parece de chiste la poca función que ha tenido este año, que a lo mejor era para lo que lo llamaron, sí, pero que tiene capacidad para mucho más y que a lo mejor otro gallo nos cantaría si no hubiésemos tenido tanta gente en el club, tanto en lo deportivo como en lo ejecutivo, que no conocen el fútbol español, que no conocen el Granada, que no conocen... La tercera pata que falta, José Manuel, si se va a poner orden donde no lo ha habido, está bien. Ese es un detalle positivo. Se ha firmado Manolo Salvador, yo creo, y a todas luces, y el fútbol español, sabe que Manolo Salvador es una persona capacitada porque lo ha demostrado, tiene trabajo hecho de antes, tiene cartera de conocimientos y tiene mucho bagaje, ¿no? En su etapa en el Levante, además un club económicamente con muchos problemas y casi en permanente crisis. Esa elección es correcta, pero falta la tercera pata, la inversión. No podemos pedirle que haya milagros, que te salga de la tabla, si tienes un presupuesto muy similar al que van a tener muchos otros equipos de esta categoría. Es decir, el objetivo, es decir, el Granada en primera división, con salvarse, tiene suficiente. Ahora no. Ahora tienes que darlo a los dos o a los tres primeros. Tienes que ser un gatito. Claro. Entonces, eso necesita, a mi juicio, creo que necesita inversión, como a ver si llega o no llega. José María. Sí, bueno, yo pienso que el poder... Tú tenías por aquí el... Bueno, yo también iba a hablar del asunto de la medida de protestado de la Peña, ¿no? El poder no se otorga, sino se ostenta, ¿no? Y si ejerce el nombramiento de un cargo, ya lo lleva implícito. Tenés un mal vicepresidente y ya tienes que ejercerlo. Si no lo ejerces, ¿qué haces? Todo lo que ha pasado en el Granada hasta ahora son tan responsables todos los que hay. Esto ha sido un tuto y revoluto en donde había 20 nacionalidades y el colmo ha sido un entrenador también de nacionalidades distintas. El resultado es este. Que haya reuniones a sus espaldas, del que se va nombrado, de la don Ignacio Cuerva le van a dar poder ejecutivo, dice mucho de qué es lo que ha ocurrido aquí. ¿Qué ocurre para que se hagan reuniones a sus espaldas? ¿Por qué no ha ejercido ese poder antes? Te lo tienen que otorgar, osténtalo, y si no, no lo ostente. El que él pueda, esté capacitado para poner orden donde no lo ha habido y donde los precedentes pueden indicar que me cuestiono el que pueda desarrollarlo con la eficacia que se le está demandando, porque yo voy a decir nada más que una cosa, claro, cada uno habla de la guerra según le va en ella. A mí me tiene todavía que decir de dónde salió el millón y medio que faltaba a 30 de mayo y apareció el 1 de junio, por arte de Birli Birlonque, en unos balances que se presentaron en un concurso de acreedores y que un juez en una sentencia decían que tenían que haber ido a aclararlo. Cuando se me aclare, empecé a decir si estamos capacitados o no, porque la mujer de Hercesa no solamente tiene que ser honrada, sino parecerla. Por tanto, mi discrepancia. Yo creo que un club no puede depender de una persona, y menos donde hay 200 empleados, porque aquí, como estáis diciendo, efectivamente hay un entrenador que tiene poder ejecutivo y que lo ha llevado todo. Pues mire, pues como cuando estábamos en tercera, teníamos a Salvador, a Manolo Linares, y nombramos un directo deportivo que fue José Vistos, que fue el que nos llevó a segunda B. Eso era todo lo que ha empleado del club. Bueno, pues, ocho años más tarde, seguimos igual, no manda nadie. Pues mire, seguimos con lo que estábamos. No hace falta tanta gente para llevar el club a donde hemos estado. Lo mismo que he comentado antes, que me parece una auténtica aberración, que a mitad de temporada la persona responsable de Granada Cuts de Fútbol Sociedad Anónima Deportiva sea el entrenador, igualmente me parecería una auténtica irresponsabilidad por su parte un vicepresidente institucional que se meta a fichar jugadores o que se meta a renovar a entrenadores o que se meta en el tema deportivo. Me parecería una auténtica irresponsabilidad. No, lo que pasa es con Ignacio y Antonio, que después de ese tira de afloja... Hay que pedir que se organice un cuerpo técnico en condiciones. Por circunstancia se ha producido en el club, digo, para poner a la gente en antecedentes, es verdadero de lo que estamos hablando. Se ha producido un tira de afloja entre Ignacio y vicepresidente, que hasta ahora estaba cumpliendo un papel bastante gris en el club, y el otro vicepresidente, que es de nacionalidad china, que teóricamente es la persona de máxima confianza del propietario en el Granada, y en ese pulso, pues hay que decir que lo ha ganado Ignacio Cuerva, por un hecho que ocurrió de una reunión de este señor y el entrenador con un ex vicepresidente... Un ex vicepresidente... Espérate que si no la gente no se entera, chiqui. Un ex vicepresidente del club. En virtud de la victoria en ese pulso, se supone que Cuerva va a adquirir un mayor protagonismo en el club, hasta el punto de que se supone que se le van a conceder poderes para intentar organizar un poco el desastre que en este momento es el Granado de Fuerza. A mí personalmente, y ahora paso contigo, chiqui, a mí personalmente me parece que esta medida es insuficiente. Es decir, ha llegado Manuel Salvador, debe de llegar ahora lo antes posible el entrenador, todo hace indicar que va a ser el otro, vamos a ver si es él o hay alguna sorpresa que le sustituya, pero el club hay que dotarlo de mayor capacidad y de gente que valga. Es decir, lo que hasta ahora ha habido en la parcela deportiva, al menos, no ha servido ni Cuerva sabe de fútbol, ni conoce el fútbol profesional, ni nada que se le parezca. Pero que se entiendo yo porque sabe ni Cuerva ni nadie. Si con Manuel Salvador tenemos suficiente y el entrenador también, pero, yo estoy de acuerdo con José María Medina, el club hay que dotarlo de gente más capacitada. No sé si falta alguno más, desde luego, lo que sí parece claro es que sobra la mitad de lo que hasta ahora ha llenado las oficinas. Yo lo que pienso y me gusta hacer otro tipo de análisis y buscar debajo de la noticia simple de decir el señor Cuerva vicepresidente con poderes, a mí me gusta buscar más abajo. ¿Por qué se hace esto ahora? Mi explicación es normal y lógica. El chino quiere buscar que efectivamente antes de que todo el mundo se le eche encima, buscar un responsable o poner una persona que diga no, no, ahora vamos a poner a un gran año para desviar verdaderamente la atención, para desviar la atención y ya tener un chivo espiátrico y decir, no, ahora vamos a contar con un granadino que va a llevar todas las riendas. Puede ser. Hombre, claro, claro, para que no todos los golpes vayan al mismo costal, sino decir, señores, hemos cometido una equivocación y ahí vamos a tener ahora un saco con el cual vamos a llevar todos los golpes. Pero que tenía razón José Pilar cuando decía hace un poco que cuando a una persona se le da un cargo, esa persona tiene que ejercer ese cargo, que habrá ejercido ese cargo a nivel institucional. Que no le deis más vueltas, 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 por favor. No le deis más vueltas porque es que estoy aquí rizando el rizo. Yo no rizo ningún rizo. Mira, si yo tengo estas limitaciones y este es lo que a mí me encargan, en el momento que yo me pase, ya me estás diciendo que me estoy pasando. Antonio. Y ya resulta que como no me paso, que yo me cumplo, me limito a lo mío. Lo que ha habido en este caso es una ampliación de competencia, ni más ni más. Vamos a ver cómo anda el carro con estas ruedas. Por si todo esto fuera poco, ahora la figura de otro granadino, apúntalo para próximos programas, la figura de otro granadino va a aparecer en escena. Claro. Por una razón muy sencilla. El señor director general tiene los días contados también. Ahora vamos a contar por los granadinos. Aquí podemos... Ahora vamos a contar por los granadinos. No, no, no. Pero es que yo te estoy diciendo es que yo te estoy haciendo un análisis del porqué un nombramiento ahora. Yo te estoy haciendo otro análisis. Vamos a ver que nos estamos perdiendo en ramas. Ya hemos estado trabajando en la ramas que nos vamos a cargar de largo. Hay que organizar esto ahora. Porque nadie se está enterando. A ver si lo organizan y se ponen en confianza. Pero Cuervas tampoco han ministro de Propera. Es decir, Cuervas va a ser aquí el defensor. Va a ser el basado. Y si aquí no hay dinero puede venir Cuervas o San Pedro que esto va a seguir igual. A líno de lo que decía. A ver, no, está solo un momento. Lo del asunto yo tengo mis dudas de que González Segura vaya a ser el próximo director general del Granada. Digo esto porque... Lo has dicho tú, ¿no? No, sí. Pero bueno, todos sabemos de lo que estamos hablando. No, hay también más granadinos, por favor. Afortunadamente estamos más. Digo, estamos. A granadinos. No para el director general. El propuesto es este. Porque Cuervas es el principal valedor de Vieta. Otra cosa es que Sergi Vieta que ha sido director general hasta ahora dimita y se marcha. Esa es otra parte que también puede suceder. A ver, José María, ¿algún asunto más que querías hacer referencia? Sí, bueno, redondando lo que has refirido de lo de las peñas, el comunicado. Entrando un poquito. Lo de la comunicada de las peñas, yo quiero decir que debe de utilizarse para dar nuestra opinión a lo que debe de ser. En las peñas están personas que son más aficionados y opinadores y después también profesionales. Hay muchos profesionales en el Canadá. ¿Tú eres de peña o no? No, yo estoy fuera de las peñas, pero veo lo que hay. Las peñas hacen un comunicado y estoy viendo todos los mensajes es contrario a las medidas que se quieren adoptar de desaprobación de en cierto modo. Hecho de menos, el que se diga en ese comunicado pues da una orientación de lo que queremos, que sea una dirección deportiva y que sea unos entrenadores españoles donde se pueda hacer grupos y que sean profesionales y sepan de qué va esto. Que sepan de qué va esto. Que sean buenos. Que sepan de qué va esto. Pero no solamente la dirección deportiva sino quien hace el contrato. Ya no tan necesario es. El entrenador como la forma de que se dé el contrato que es lo que le va a dotar de fuerza a ese entrenador a la hora de redactarlo y a la hora de incentivar a esos entrenadores. Ahí se debe de decir los socios que pueden opinar miren ustedes que se han equivocado de todas todas. No soy socio que soy abonado. Bueno, como sea. Abonado. Nosotros somos socios del sentimiento de Granadino y Rojiblanco lo tenemos ahí. Eso no existe. Aquí se han equivocado todos y los profesionales que había han fracasado totalmente. Han demontado una experiencia total a la hora de confincionar un equipo. Bueno, pues hay muchas personas que están en Peñas otros no están en Peñas donde saben cómo va esto y pueden decir oye usted se ha equivocado usted haga esto de esta forma. Los contratan a la Colón de esta forma. A la hora de contratar a un futbolista tienen ustedes que incentivarlo ficharlo que si ascendemos se queda que si asciende va a ganar doble aunque después tengas que cesarlo a todos porque no te interesa pero sabe que de entrada va a tener su contrato. Bueno, ¿por qué me hablas Antonio de que el alcalde de Granada es una pieza importante en el futuro del club? Vamos a ver, un alcalde de una ciudad como Granada es pieza fundamental para todo y yo entiendo como ciudadano que paga mis impuestos religiosamente que de los cuales también cobra el señor alcalde pues debe estar al frente y debe estar al tanto de todas y cada una de las cuestiones que influyen que inciden en la vida de Granada y yo entiendo que el alcalde de fútbol incide muy mucho en la vida de Granada y entonces él por el cargo Sí, sí, claro que sí y por eso y por eso te digo que él desde la plaza del Carmen también digo ha influido o debe de influir incluso más aún de lo que ha podido hacer en pro y en bien de Granada no desde Juan ni de Pedro que no sino en bien de Granada y que esto se lleva con independencia de que bueno el tema deportivo se hace bien se hace mal se desciende se defiende eso es otro tema y no va a entrar por supuesto en máxima autoridad municipal pero sí debe de entrar cuando se producen cuestiones de este tipo y debe de buscar también y debe de aportar su granito de arena que me consta que lo ha hecho para que se solucione esta problemática porque la problemática actual de Granada espero y deseo que vaya por buen camino pero que dije a la semana pasada que esto era una caja de bombas que podía explotar en cualquier momento y el tiempo una semana después me estaba dando la razón por cierto ahora seguimos hablando del tema del entrenador José Manuel porque tú dices que ya urge el nombramiento y que se decida quién va a ser entrenador la próxima temporada pero Antonio quería hacer referencia también al primer trofeo Luis Orazabal recordado y nunca olvidado Luis Orazabal que ya va a tener que ya va a tener su primer trofeo por parte de los veteranos ¿no? Sí, sí se va a celebrar el próximo mes de junio la fecha aún no se ha no se ha concretado los próximos días creo que se va a ultimar los veteranos del Granada frente a un partido los veteranos del Granada frente a los veteranos del Málaga que es de veteranos nada más que tienen el nombre porque son gente tremendamente joven y que hace cuatro días colgaron las botas a nivel profesional y por supuesto por expresos deseos de la familia toda la recaudación como siempre será para temas y asuntos sociales claro es muy empanado que vaya todo bien bueno José Manuel tú dices que el entrenador tiene que estar aquí ya a ver sí y bueno y si quieren esperar o respetar el final de liga se va a producir pasado mañana en 48 horas a partir de ahí si está ya decidido y no se ha anunciado espero que esté trabajando muy mucho esta semana desde las distintas emisoras a nivel nacional he estado escuchando ya pues bueno cómo se han puesto las pilas en el Sporting de Gijón desde que el domingo descendieron cómo lo están haciendo Osasuna de Pamplona y si es verdad que tenemos que intentar aprovechar que la segunda división los equipos que van a disputar fase de ascenso y demás se va a alargar todo el mes de junio y hay que intentar aprovechar al máximo si queremos tener luego también más opciones y es no cometer el error de otras temporadas y sobre todo el año pasado de empezar muy tarde ya hace un mes por desgracia casi que estamos en segunda división si todo esto lo único que se ha hecho es avanzar un poco para intentar cerrar un entrenador yo creo que estamos perdiendo el tiempo y que luego esto nos puede ¿tú crees que otra va a ser o puede haber alguna sorpresa en ese sentido? yo estoy casi seguro que otra va a ser pero tampoco entiendo entonces cuando nosotros estamos descendidos y es un entrenador que no tiene equipo ni está disputando nada ¿por qué entonces habría que esperar la presentación? ¿por qué no se termina de cerrar? esa parcela me falta sí, sí, estoy de acuerdo se está mareando demasiado la pérdida yo creo que en el fondo no saben lo que quieren o no saben exactamente qué le van a ofrecer a Ultra porque vamos a ver cualquier entrenador por poco caché que tenga y Ultra no es el caso José Luis tiene José Luis es un buen entrenador quizá no haya elegido siempre correctamente los proyectos donde se han enrolado y bueno el estar en paro a veces genera una ansiedad que te obliga plásticamente a aceptar en algunos casos lo primero que te llegue pero me parece un buen entrenador amante del buen fútbol sobre todo del fútbol de ataque le achacan que encaja demasiado goles aquí tenemos experiencia ya va a ser muy difícil superarlo 80 goles de este año va a ser casi imposible la respuesta está clara con una simple llamada a Manolo Sarvatón se acaban todos los problemas de todos los días en mi directo de todas las conjeturas no, no lo dice bueno, bien guarda muy en sus cartas por lo demás de Manolo Sarvatón pero vamos me entiendo que estar aquí comentando también las dudas se me quitan el máximo no sé pon que la liga termine el viernes que de hecho fíjate tú como decíamos si los deportivos importa poco yo creo que va a ser anunciado va a ser anunciado por vía extraoficial después del partido o por la vía de la amenaza habitual va a ser debe ser anunciado durante el fin de semana entiendo a mi juicio es probable que se ha anunciado durante el fin de semana hasta ahí puedo entender que sea Oltra y que hayan decidido pues no sé por respeto a qué porque nosotros estamos descendidos y él no tiene equipo se podría haber anunciado ya no pasa absolutamente nada pero bueno si es entre el fin de semana luna y martes lo puedo entender más de eso me preocuparía porque significaría que no lo tiene tan claro Oltra o no lo tiene tan claro el club no, no Oltra lo tiene clarísimo Oltra está frito por venir porque lo han dado que está en paro y porque además Oltra viene de vez en cuando de algún fracaso que le está dejando fuera de la rueda de los que siempre entrenan bastante tocado en su contra pero me imagino que José Luis Oltra como otros muchos también estará esperando a que le digan qué tipo de proyecto hay si hay inversión si no hay inversión en Oltra a ver Chiqui escuchame yo te voy a decir los entrenadores por lo que conozco y sé en qué situación están todos los entrenadores aquí hay una joya de la corona que es Pepe Bordalas de los entrenadores que ahora hay había uno que espera entrar en Primera Visión que es Luis García Plaza con el que se ha hablado y Luis García Plaza no tiene claro el proyecto de Granada porque no se le da nada claro porque ni siquiera yo creo que en el fondo ni siquiera tiene todo claro Mano Salvador lo que se va a encontrar la próxima temporada pues primero hay que liquidar hay que saber qué jugadores se pueden quedar qué jugadores no se pueden quedar los cedidos cuando vengan a ver si quieren quedarse o no quieren quedarse etcétera es decir eso a Luis García Plaza yo creo que no se le ha puesto del todo claro y Luis García Plaza no tiene claro venir a Segunda División al proyecto de Granada siendo así Luis García prácticamente está descartado o a lo mejor es la pieza que nos falta y al que se le está esperando se habla con Oltra y prácticamente Oltra tiene casi todo el ok yo diría que entre el 80 y el 90% para eso pero se sigue hablando con más entrenadores Tony Adams ha dicho que no quieren equivocarse y para no equivocarse yo creo que la solución no está en hablar con todo el mundo porque al final el hablar con todo el mundo ¿a qué te conduce? tú sabes cómo no se equivoca Tony Adams el rato que te le dieron que le quede estar aquí no hablando con nadie si Tony Adams tiene que hablar que hable con él mismo mira en el espejo y que hable con él y nada más y cuando llegue es un momento que coja la maleta y puerta entonces verás cómo no se equivoca Tony Adams la joya de la corona Chiqui está en Bordalás Bordalás que vamos a ver si es capaz de subirlo al Getafe es que si se sube con el Getafe Pedro no cuentes con él pero igual depende del pleo que haga Antonio si se queda a las puertas y tal Bordalás ha cogido a un Getafe una situación muy complicada y a diferencia de lo que le ha pasado al Rayo Vallecano Bordalás ha enviado al Getafe a la tercera posición eso es así algo tiene el agua en este caso cuando la bendice y Bordalás es un buen entrenador reconocido en segunda división Bordalás si te sientas y te vas con él te va a pedir dinero y te va a pedir equipo las dos cosas y para hacer un buen equipo hace falta disponibilidad económica y Bordalás de los que te exigen cosas Paco Herrera que tiene un cierto prestigio también con quizás demasiados fracasos también te exige menos que a Bordalás pero tiene un nivel de exigencia Fernando Hierro que no está haciendo mala campaña en Oviedo y que quiere escalar lo antes posible a la primera división te va a exigir un cierto proyecto para intentar el ascenso pero entrenadores con José Luis Soltra o el amigo Sandoval y tal vienen por lo que sea todos los espectadores que no están porque están fuera de la rueda no tienen visos de entrenar ahora y te van a entrar a por todas pues todos los espectadores que nos están viendo esta noche con el discurso que tú has echado que te lo compro que es así efectivamente no discurso que es así con esos espartos te vuelvo a decir que estamos en la misma situación dentro de un año un señor que viene que está en paro que efectivamente y que lo que quiere es agarrarse a un equipo si no viene pidiendo y exigiendo que haya una inyección económica y que no haya jugadores y que viene estamos condenados a hacer lo mismo estoy de acuerdo contigo pero tú sabes cómo se soluciona eso si el señor John Jack claro llega y pone invierte invierte y es verdad que hay unos límites salariales y tal que impone la Liga de Borges que se resuelven con una ampliación de capital ya la quiso hacer la pasada temporada este invierno y no la hizo está a tiempo de hacerla pues como no lo haga desde luego está a tiempo de hacerla y si no lo hace volveremos a pasar una temporada de pare y de nones evidentemente no tan dramática como este año pero económicamente con muchas dudas es que puede ser incluso peor que la que hemos tenido ojo puede ser como tú dices si vamos a estar aquí a pare y nones es que puede ser hasta peor porque estando en primera hasta cierto punto nos queda el consuelo de bajar a segunda pero estando en segunda división como estamos también con pare y nones y con 17 cedidos amigo mío la cosa cambia muy mucho y el Granada no lo veo yo en segunda B como tengamos la mala suerte Dios no lo quiera de no triunfar en segunda el Granada de Fútbol desaparece a mí me cuentan también que el presidente Jean Lisanne es muy mitómano creo que se dice en el tema este de verse con le gusta mucho codearse y le tira mucho deportistas de nivel y de nombre una de las peleas que me cuentan que tienen dentro a la hora de la elección de entrenador es que a él le gusta por ejemplo mucho el tema Fernando Hierro el tema de entrenadores que han sido grandísimos jugadores y que reúnen un perfil parecido al Tony Adams este igual le ha gustado el fútbol de pequeño y en China ha visto mucha liga europea y se fija en esto en Hernán Crespo en Tony Adams aunque en alguna conversación con Vicente del Bosque que me consta que ha tenido alguna que otra pues seguramente ha podido salir en la conversación perfectamente ese nombre y ese dimidiente él ha apostado mucho por un nombre como Fernando Hierro porque le atrae mucho le atrae muchísimo José José escuchame una cosa atendiendo la lógica yo no sé quién está aportando el nombre de Fernando Hierro y tal yo creo que hay gente que como nada la noticia de José Luis Ultra está despistando y a ver si al final Ultra no es y es el que él está proponiendo que propone todos los días un nombre si el chino con la cantidad de pelotas que hay en el club si el chino dice Fernando Hierro el club espera Fernando Hierro y no descarto que sea él pero si es que el chino no puede decir ni Fernando Hierro ni Pepe López así con eso sabe lo dirá me va a permitir si el chino dice Fernando Hierro Fernando Hierro Fernando Hierro es Fernando Hierro entonces que Manolo Salvador coja las maletas y se va entonces lo que estamos diciendo que no merece la pena Manolo Salvador no merece la pena pero que no podemos plantear es que al chino le gusta Fernando Hierro y se lo están pensando a ver si el chino cuando aparece por el club le pegan todo un cabezazo ni a su majestad el rey ni cuando vivía el rey solo en Francia no tiene nada que ver si el chino dice que es de noche y estamos a pleno sol a las 2 de la mañana todo el mundo dice en el Granada que es de noche se bajan las persianas claro es cierto totalmente entonces como el chino haya dicho Fernando Hierro ya tenía la explicación de por qué no firman a otra y están esperando a lo que lo vio es una demostración más estamos de acuerdo sí claro pero es una demostración más que no aprendemos de los errores y a mí me cuesta creer que una persona a mí Fernando Hierro no me parece mal creo que ha empezado muy bien su andadura conociendo las peculiaridades que conocemos del club lo que se deja traducir tú te piensas por un momento las exigencias deportivas no ya económicas sino deportivas que puede pedir Fernando Hierro para ser el turno de Granada las que serían yo creo que no demasiadas no demasiadas o sea que Fernando Hierro viene aquí con cuatro balandas como los que hemos tenido bueno a ver a Fernando Hierro le están diciendo el prestigio de Fernando Hierro no lo puede echar por alto con cuatro Antonio prestigio como entrenador tiene poco su nombre eso sí pues no le tiene que el chino no querrá fracasar no querrá fracasar pero el Granada va a manejar este año a priori y salvo que aparezcan otras contingencias que lo puedan rebajar quizás son las dudas de alguno que otro va a barajar un presupuesto para equipo en torno a nueve millones de euros con lo que tengo entendido con esos números Fernando Hierro viene Granada porque nueve millones de euros sitúan a Granada en el grupo de cabeza de los cuatro o cinco mejor equipos que van a tener un límite salarial más elevado yo todavía tengo que ver exactamente en cuánto queda el precio final porque en el club hay todavía alguna duda económica que puede rebajar ese techo pero con nueve millones de euros Fernando Hierro claro que viene quizás ese sea lo que se está esperando y el por qué no sabe lo que ha absolido no obstante yo sigo apostando porque otra va a ser el entrenador de Granada digo apoyándome en la hipótesis que maneja José Manuel Rodríguez y que alguno que otro baraja si el chino dice Fernando Hierro Antonio de acuerdo lo hará muy mal el chino una vez más lo hará muy mal porque el que debe decir tiene ser entrenado de Granada se llama Manolo Salvatos muy bien hemos terminado por hoy José María manolo mucho de ver Antonio José Manuel hemos terminado por hoy muchísimas gracias buenas noches esta mañana chau 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 x